Estamos en el Cerro de la Estrella y hoy tenemos de invitados especiales a una representación del heroico Cuerpo de Bomberos. Ellos nos van a acompañar también posteriormente a un trabajo colectivo para seguir desmalezando el Cerro de la Estrella. Quiero informarles que la primera fase de trabajo que hicimos fueron 12.5 hectáreas y ya las concluimos. Las concluimos durante el mes de enero. El día de hoy iniciamos la fase 2. La fase 2 tiene 24 polígonos y significan 24 hectáreas. Esto nos lleva también a un gran trabajo que tenemos que hacer en el mes de febrero para que lo concluyamos lo más pronto posible. ¿Cuántas hectáreas tenemos que desmalezar? 80 hectáreas. Hay muchas razones por las cuales se pueden provocar los incendios y lo que queremos es que no haya una situación que propague ese incendio. Me sumo al llamado que hacen los bomberos el día de hoy para que la población tenga cuidado, para que si subimos al Cerro de la Estrella, no es para que de manera irresponsable podamos estar haciendo fogatas, eso está prohibido acá, ni tampoco por descuido vayamos a provocar un incendio. Todos los días hay trabajo de desmalezamiento. Nos hemos dado a la tarea de hacer este desmalezamiento y hacer también algunas zanjas que le llaman cortafuegos para evitar que los incendios sigan creciendo. Los días de trabajo colectivo son lunes, miércoles y viernes. La cita es a las 9 de la mañana afuera del museo. Allí hay una brigada que va a estar dándoles información para que ustedes se sumen.